Ellas son mucho más escarpadas que esas de venir a Alaska o quizá también a los tetoles o ir a los alpes europeos. Tienen que poder ver el cielo, ver la nieve, cuidarse el uno al otro, con la comida, con la comida, con la comida, mantener la moral y en alta. Para entender mejor los peligros de la altura en el Himalaya, decidieron participar en los estudios de ascenso simulado en el Centro de Medicina y Fisiología de Altura de Colorado. Su primera tarea consiste en armar una tienda, hervir de agua y hacer una taza de té con vientos de 65 kilómetros por hora, rígidos en el Cácero. Armar la tienda es algo que uno da por sentar. Si pierdes un guante es grave, puedes tardar. ¿Qué te parecía el viento que había allá afuera? Era bastante fuerte. Era mucho más difícil de lo que pensé que sería. A medida que los ejercicios de simulación avanzan, Gary y Colin se enfrentan con desafíos cada vez más grandes. El más importante es el de evitar la deshidratación, que suele ser una causa de mortalidad en alturas extremas. Los alfinistas derriten nieve para obtener agua potable, pero hasta las paredes sencillas se vuelven aguas. Gracias. Gracias.